hola qué tal amigos bienvenidos al canal de si pulgadas toys espero que os suscribáis al canal espero que le deis un like al vídeo si os ha gustado hoy como veis os presento una figura de hasbro de la black series de star wars no es ni más ni menos que el cazar recompensas 4 loom es una figura de la línea de los cazadores de recompensas del imperio cuando ataca que voy a intentar hacerme con todos ellos porque hasbro ya los han sacado entonces voy a ir poco a poco presentándolos a medida que lo vayan sacando y nada es una de las figuras que faltaba y vamos a ver lo que es el tema de la caja como veis es siempre lo mismo en black series vemos el dibujo de lo que es la figura hasbro 4 loom el lateral en rojo de número 67 por aquí detrás el mismo dibujo de la figura responsabilidad civil es lo que se debe hacer lo que no en número 67 en diferentes idiomas pues explicando lo que es el tema de la figura y en español dice un droide oxidado con aspecto de insecto 4 loom funcionaba como droide protocolo pero fallas lógicas permitieron que abandonara su programación para convertirse en cazar recompensas el oficio perfecto para esta fría y calculadora máquina como habéis podido ver he dicho fallas como las fallas de valencia pues no no me he equivocado sino que aquí se han han tenido un error y han puesto pero fallos lógicos permitieron que abandonara su programación para convertirse a nada simplemente un error tipográfico y nada vamos a sacar lo que es la figura y hablar de ella que es lo que realmente importa bueno ya veis que lo sacado de la caja veis que no trae nada más no tiene ningún ningún accesorio ni nada la figura y el rifle largo y bueno no tiene grandes detalles pero vamos a sacar la figura porque a simple vista ya se ve que el efecto de pintura y el efecto de detallado de la figura yo creo que nos va a convencer y va a ser bueno vamos a proceder a lo que es la altura a medir la figura la figura mide 14 centímetros una figura bajita normalmente los droides de hasbro y nada bueno ya he sacado la figura de lo que es la caja vemos que tenemos algún problema con el tema de la iluminación y es básicamente porque la figura es muy oscura los colores son muy muy apagados y no sé cómo hacer para que resalte lo que es más en el vídeo la figura vemos que el blas el rifle es el típico rifle de hasbro que nos presenta tanto los zoom troppers como en diferentes figuras de hasbro es un plástico pues así un poco gris oscuro no tiene ningún efecto de pintura de desgaste ni nada y bueno vamos a hablar lo que es el tema de la figura se ve pero elimina el color negro se ve mucho lo que es el efecto óxido en lo que son las juntas y todo espero que se vea aquí aquí hay un efecto de pintura en rojo como si fuera algún roce o algo en lo que es el tema de la figura está muy bien porque el óxido lo que hace es resaltar más las uniones y las juntas de lo que es la figura vemos aquí en lo que es el medio los circuitos y demás vemos aquí un efecto de óxido muy grande tanto aquí como aquí como aquí está muy bien lo que es el tema el óxido está muy bien pensada es una figura que tiene muchos detalles y sobre todo lo que más llama la atención es la cabeza la cabeza como veis el efecto como si fuera un insecto tiene aquí los ojos grandes muy grandes prominentes el gris es un gris metálico y uno de los detalles que me estoy dando cuenta es que tiene esta parte de aquí es movible entonces pues hace muy bien el efecto pero otro fallo de hasbro es que esto lo dejó suelto ahí y con el envasado que tiene hasbro pues está doblado pero bueno también vemos el efecto de las rodillas aquí esto es un supongo porque no tengo la figura que se da un reflito o una reutilización de lo que es el tema de de los droides de hasbro y lo que vamos a hablar del tema articulación vemos que la cabeza gira 360 grados de bola no tiene movimiento en el cuello vemos que aquí el brazo la hombrera tiene 360 grados la limitación del brazo no sube más hemos ido de 360 grados como se comentaba antes aquí tiene la limitación que no hace más giro de muñeca no tiene a ver el efecto de sí pero muy poquito lo que es la inclinación de la mano lo que es el tema cintura aquí con su limitación por supuesto no quiero forzarla y no tiene articulación en la cadera lo que es el muslo tiene también mucha limitación por el esculpido de lo que es el armado con la armadura lo que es el droide en sí lo que es la zona del droide de la pierna del muslo del droide como veis tiene aquí un círculo que ya dificulta lo que es el giro de la pierna está muy bien pensado porque incluso hasta ahí tiene efecto como de óxido ahí dentro muy bien la verdad que no tiene mucho más complicaciones y hasbro lo ha sabido hacer y resultar muy bien a esta figura vemos la articulación de rodilla también muy bien pensada porque se queda lo que es este esta pieza de aquí muy bien se queda está soldado así es una vida tiene otro tipo de articulación que hace que la figura quede bien si queréis mover lo que es la pierna así veis muy bien pensado si me está convenciendo hasbro cada vez está haciendo las cosas con un poco más detenimiento y pensando en los coleccionistas articulación en el pie perdón estoy un poco afónico por el tiempo aquí en españa y bueno la articulación está está bien está bien está bien detallada está bien hecha la verdad es que tiene más convencido lo que es la figura no tiene mucho y si en cambio pues me ha gustado me ha gustado el sobre todo el acabado y nada vamos a verla junto con otras figuras y en la base giratoria y ahora que un final y el final del vídeo bueno aquí ya veis en la base giratoria junto con el cazador de recompensas más famoso de toda la galaxia y como fan suyo pues la pongo siempre y la comparo junto con otras figuras nada veis que la altura es diferente tiene más altura boba fed que lo que es el 4 room y vemos que el esculpido resalta muchísimo los colores oscuros de la figura junto con la de boba fed y nada vamos a presentar la sola y a mi valoración final y bueno ya hemos llegado a lo que es el final del vídeo la valoración de la figura es positiva está bien para ser el hasbro está los detalles los ha cuidado muchísimo el efecto de pintura no tienen mucho más y si en cambio lo han resultado muchísimo con el óxido es una técnica creo que es aguada o algo así se llama si no es así me lo comentáis me lo rectificáis en los comentarios y demás y nada espero que os haya gustado la figura porque a mí la verdad que me ha gustado está bien pensada y junto con las demás cazadores de recompensas pues va a resaltar muchísimo sí que es verdad que va a ser eclipsada por otras figuras como por ejemplo boba fed o dengar que tiene más detalles y mejor y colores un poco más vivos pero bueno que hay que tenerlos todos y bien pues bien puestos ahí en las estanterías o las vitrinas de todo coleccionista y nada os pido que deis un like al vídeo si os ha gustado y sobre todo que deis a suscribiros y la campanita que tenéis para poder recibir así más notificaciones de cuando cuelgue un vídeo y nada muchísimas gracias coleccionistas y nos vemos en el próximo vídeo y